hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos con otro vídeo del proyecto de hyundai y 30 n performance vamos a realizar otra modificación al coche si no recuerdo mal se trata de la quinta modificación así nada os enseño ahora mismo la pieza que vamos a cambiar el coche bien pues esta es la pieza que vamos a instalar en el 30 n como podéis ver se trata de una pieza de carbono una pieza que andaba buscando desde hace unos tres o cuatro meses y que ha tardado un poco en poder comprarla ya que fabrican muy pocas unidades y se terminan enseguida y nunca hay nunca hay stock así que nada simplemente entré un día por casualidad en la página web que es la misma donde compré la otra pieza de carbono que pusimos al volante y quedaba una en stock así que no me lo pensé ni un momento y la compré enseguida y bueno pues ya la tenemos en casa y como podéis ver pues se dividen en dos piezas la primera es esta más pequeña que va al lado izquierdo del volante y luego tenemos la más grande que va de la parte derecha del volante que aquí es donde tenemos el botón de contacto para encender y apagar el coche aquí salen unos símbolos sobre el tema de seguridad concretamente sobre si llevamos puesto o abrochado mejor dicho el cinturón de seguridad y como veis pues es bastante más grande que la que la otra por eso se divide en dos partes ya que en medio de las dos piezas pues tenemos el volante por eso hay que dividirla sí o sí en dos en dos partes y bueno pues vamos a ver cómo es el proceso de instalación de esta pieza ya que lo he estado mirando un poquito y es bastante sencillo solamente es quitar un par de tornillos y ir sacando la pieza poco a poco ya que va con unos clips y es bastante sencillo de sacar la pieza original y luego montar esta así que nada vamos hacia el coche y os enseño un poco cómo se instala esta pieza bien pues como iba diciendo hace un momento las piezas que vamos a cambiar vamos a empezar primero con con la más pequeña que es este de aquí que está justo en el lado izquierdo del volante como veis tienen estos botones que hay que quitar una vez quitemos la pieza completa este esta parte con los botones va sujeta con unos tornillos que también hay que quitar así que antes de hacer eso lo primero que quitar es esta etapa de aquí luego un tornillo que lleva esta etapa y luego dos tornillos que lleva esta pieza perdón de aquí que va hacia o va por la parte de abajo del volante vale luego la distraemos un poco y podemos quitar perfectamente la pieza pequeña y luego la parte o la pieza más grande que es la que está a la parte derecha del volante que es esta de aquí que empieza desde el botón de arranque del coche todo esto todo esto todo y hacia aquí vale y para quitar esta pieza también hay que quitar la tapa que tenemos aquí que él también hay unos tornillos en esta que es la que vamos a quitar y luego poco a poco la vamos quitando y la sustituimos por la de carbono y hay unos clips que hay que reutilizar en la pieza de carbono así que nada vamos a empezar con el proceso de instalación de la pieza y la costura que el chico también tiene que ir a la pieza de carbono así que no te necesito de reb月 para la pieza de carbono así que no puedes borrar la pieza de carbono así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como veis, donde están los botones va con cuatro tornillos, dos aquí y dos aquí. Y luego hay que reutilizar estas piezas o estos clips en la pieza de carbono, ya que si no, no va a encajar correctamente. Así que nada, vamos ahora a quitar el panel de botones y lo vamos a poner en la pieza de carbono y justo después instalamos la pieza de carbono y vas a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues como veis, ya tenemos instalada la pieza de carbono en el interior del coche. Como vemos ahora mismo en imagen, estamos viendo la que está en la parte izquierda del volante y ahora vamos a pasar a ver la de la derecha del volante hacia la parte del copiloto. Y como podemos ver, queda perfectamente encajada en el interior del i30N y bueno, pues como vemos le da un toque totalmente diferente, un toque más racing y además va a ser también diferente al resto de los i30N que podemos encontrar aquí en España. Seguramente habrá alguno que tenga esta modificación, pero bueno, no he encontrado nadie de momento que la tenga. Así que nada, siempre vamos a intentar nosotros con este proyecto, lo que vamos a hacer es darle un toque personalizado al Hyundai y así pues que esté diferenciado el resto de los otros i30N y así pues no van a ser todos iguales. A algunos os va a gustar, a otros no, pero bueno, yo quería hacer esta modificación, aquí vemos un poco más la pieza en detalle. Y bueno, pues creo que como digo antes, le queda muy bien esta modificación, así que nada, dejar un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis, dejar cualquier duda o comentario en la cajita de comentarios abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.